Lo cual a mí también me molesta muchísimo y me parece indignante que se le permita y que trate de esta manera a gente que trabajamos. Al menos en mi caso particular, no me siento segura pues porque es... Tras haberse dado a conocer su última publicación, la periodista Anabel Hernández acudió a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ella quiso hablar del proceso, de su obra, además de que habló detalles exclusivos de su libro. En esta Feria Internacional, Anabel presentó de manera formal su libro. Ya estando en la rueda de prensa, algunos medios de comunicación le preguntaron si cree que existan personas que traten de quitarle su propia vida. Anabel confesó que sí vive con mucho sentimiento, pero que esto no sería necesariamente un impedimento. Para continuar con sus investigaciones al respecto, con sus propias palabras ella mencionó... Sí, sí tengo miedo, pero seamos honestos, acá entre nos, ¿quién no tiene ese sentimiento? Cuando yo hablo de las b****s, sé que muchos tenemos mierda, pero la realidad es... Quienes quieren quitarme la vida, siguen en el poder. Asimismo, Anabel comentó que ya existen varias advertencias de algunas personas que iniciarán querellas legales en su contra. Aún así, a pesar de esto, ella agregó que su libro no tendrá modificación alguna. Según Anabel, todos los detalles han sido documentados y en esta misma rueda de prensa nos reveló de dónde obtuvo información para construir este libro que ha sido sumamente escandaloso. Acerca de esto, la periodista Anabel Hernández agregó... La información que yo publiqué, los nombres que publiqué, cada señalamiento está perfectamente documentado. Algunos de mis testigos han sido colaboradores de la PGR. Son tan creíbles sus testimonios que la PGR los tomó como colaboradores. Este es el nivel de testigos de los hechos. Anabel también indicó que su intención no era el de exponer a tantos famosos, sino retratar cómo son en realidad los núcleos de estas organizaciones. Pero fue precisamente esa información la que lo llevó a estos famosos. Anabel dijo una frase totalmente increíble. Ella mencionó que su libro no tenía ese propósito, que no tenía la finalidad de ir al mundo del espectáculo, pero que el mundo de la farándula vino a ella. Por último, Anabel comentó que al día de hoy sus investigaciones continúan. Que obviamente mientras más pasan los días, hay más y más personalidades del espectáculo que posiblemente estarían involucradas en este tipo de casos. Sobre esto ella mencionó. Quiero decir que tengo una lista muy amplia de muchas mujeres más que forman parte del mundo de los espectáculos. Sus nombres no están aquí en el libro, porque no he terminado esa parte de la investigación. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando se haya terminado la investigación. Después de darse a conocer las palabras de la autora, varios medios de comunicación han mencionado que no solamente Ninel Conde, Galilea Montijos, Maribel Guardia o Alisa Machado, deberán de estar preocupadas por esta situación. ¿Quién sabe cuántos artistas más estén dentro de las palabras próximas que sacará Anabel? De igual manera, para diferentes medios de comunicación, Anabel Hernández comentó que este tipo de actitudes que están teniendo los famosos en su contra no es algo nuevo. Ella dijo que el que la gente lo niegue no es nada nuevo, que es bastante histórico. Sobre esto dio algunos ejemplos, mencionando que las personas que en su momento negaron asuntos bastante delicados, ahora ya se encuentran en las instalaciones de las autoridades, por ejemplo en Estados Unidos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.